Luego de su victoria contra Masayoshi Nakatani en Las Vegas, el mundo del boxeo comenzó los comentarios y especulaciones sobre la revancha de Vasily Romachenko contra Teófimo López, y de inmediato, los equipos de los pugilistas siguieron el juego. Desde el equipo del campeón mundial tomarán las negociaciones y el equipo del ucraniano deberá aceptar las condiciones estipuladas por el equipo de Teófimo, buscando una amarga venganza tras el trato que recibió López el pasado mes de octubre, pues el entonces retador por los títulos mundiales recibió 1.35 millones de dólares por su pelea. En una oferta de tómalo o déjalo, el manager de Teófimo, Dave McBweather, quiere que Loma acepte las mismas condiciones para obtener la revancha. Si se niega, no habrá contienda y se deberá buscar otro rival. Haremos esa pelea mañana siempre que Lomachenko acepte luchar por lo que hicimos. Tomamos esa primera pelea sin una cláusula de revancha y nos trataron como una mierda en todo momento. Él puede pelear con nosotros en pay per view, tomar el mismo dinero que nosotros o irse a la mierda. Dijo, mi deseo es tener una revancha, quiero venganza, estaré muy feliz por tener una. Dijo el excampeón ucraniano.